Luis Royan y Nagore Robles fueron amigos durante años. Los colaboradores se llevaron a las mil maravillas durante mucho tiempo pero las cosas cambiaron cuando Nagore acusó a Luis de haber vendido unas fotos suyas y de su pareja juntas, algo que Luis siempre ha negado. En este último programa de Sábado Dilax, el polígrafo de Conchita ha determinado cuál de los dos colaboradores miente. Los cables de Conchita han dejado claro que es Luis Royan el que dice la verdad y que el colaborador nunca ha tenido malas intenciones con su compañera de cadena. Luis se refiere a Nagore en todo irónico como Ubra Winfrey, se ha convertido en la diosa de la cadena, parece que hay que tener cuidado de lo que se habla de ella, no sé por qué, no sé quién es ella, si yo no hablo más de ella es porque le tengo un gran cariño y respeto a su pareja, con quien he trabajado muchísimo. Luis ha explicado que el distanciamiento entre él y Nagore se produjo antes del escándalo de las fotos porque Nagore no estuvo con él en uno de los momentos más complicados de su vida, otros amigos nunca dudaron de mí, ella sí, y era tan sencillo como levantar un teléfono, Nagore ha estado muchas veces en mi casa y estuvo conmigo cuando Sofía estuvo internada en un centro de desintoxicación, de hecho el primer encuentro que pudo tener Sofía en el centro fue con Nagore y conmigo, si yo quisiera. Podría haber vendido eso y no lo hice. El buen rollito del concursante de Secret Story y la colaboradora se terminó en el año 2016, cuando él fue acusado por el fotógrafo Jordi Martín de haber traicionado a varios de sus amigos famosos. Luis Royan tuvo que hacer frente a sus fantasmas ante el Poli Deluxe hace seis años y habló de cómo se había enfriado su relación con Nagore Robles.